Vamos a ver, ha habido una serie de, durante los últimos meses ha habido una serie de recortes brutales contra la enseñanza pública, tanto del gobierno central como del gobierno andaluz y ya era hora de que la comunidad educativa dijera alto a estos recortes. Sabemos que sin educación no hay futuro y decidimos crear la plataforma portuense para unificar a todos los sectores de la comunidad educativa para decir alto de una vez. Esto es un primer paso para una marea que vamos a desatar aquí en el puerto. ¿Cómo está valorando y viendo el seguimiento de esta convocatoria de huelga, por lo menos las personas que hay aquí congregadas en el polvorista? Vamos, aquí hay un sentimiento de combatividad terrible, ha venido mucha gente desde primera hora y luego las noticias que nos llegan de los centros es que hay centros totalmente parados, como el Centro de Educación Permanente, sabemos que en el costa oeste ha parado la mayoría de la gente, en el Santuño ha parado muchísima gente y me comentaban antes que el Antonio de la Torre también está parado completo. Sabemos que hay centros donde la incidencia ha sido menor, pero por supuesto la incidencia masiva, pero la plataforma quiere poner la importancia en que realmente esto es el primer paso de un movimiento que va a empezar a partir de ahora y en el que queremos coordinar a todas las personas que crean que la enseñanza es un bien que no nos pueden arrebatar. Bueno, ahora vais a hacer una asamblea, ¿qué puntos principales son los que vais a abordar? Pues, fundamentalmente lo que queremos, hemos estado comentando, que queremos es vertebrar este movimiento, que el sentimiento de rebeldía que hay aquí y de indignación contra los recortes se convierta en un movimiento continuado que consiga echar atrás todos estos recortes, que no solo son una agresión contra el profesorado, que es lo que quieren hacernos ver mucha gente, esto es una agresión contra la sociedad. Estamos dejando a una generación sin futuro. Quitarle el derecho universal a la enseñanza es dejar sin futuro a una generación.